El que pasara de la casa, la pintaba en esa baldosa. Maltenera los coloresitos para pintar. Entonces ya viéndole uno el arte que tenía el muchachito, entonces la entraron a la universidad. ¿En qué año nació Toni? Usted nació en el 36 y usted llevaba a él... ¿Cómo dos años? Si. No, no, no. Él nació en el 38 o 39. Si, si usted llevaba dos años o tres. que no me acuerdo de cuánto año ni yo de él. No, es que él no decía. Aaaaah. A él no le gustaba decir la edad. No, él la... Ah, pero él sí nació un 7 de agosto. Sí, 7 de agosto. Porque agosto no suele. 7 de agosto, pues yo me fue 38, 39. Y no sé, no, nosotros le compramos la tortita a él y el 7 de agosto, pues no ha preguntándole cuántos años. Aaaaah. No le gustaba decir. No le quería sentir bien. Claro, no, mucha gente no dice. Y más, cuando estuvo el padre José María Garcés, él era el que hacía los monumentos por los jueces santos. Él era el sacristán de allá. Sacristán de la iglesia de San Mateo. Cuando ahí lo mataron. Más o menos, ¿qué año era eso? No, más o menos el 70, 60 y pico. Él cuando lo mataron, estaba haciendo el monumento. Ya lo llevó. No, ya él estaba, ya había hecho mucho monumento ahí. ¿Qué año si vía? Cuando a él lo mataron. Sí, estaba haciendo. No, ya estaba, porque él fue en marzo. Estaban saliendo de clases. El 17 de marzo, la gente, la gente, la gente. La gente, la gente, la gente, la gente. Pero él nació en dónde? En Sonzón. Él nació en Sonzón. Y de Sonzón, con todo, señor, pasaban. Y la gente, ya en Sonzón, ya era un niño. Estábamos jóvenes. Estábamos, yo también estaba joven. Nos trajeron todo. Mi papá nos trajo a Sabaneta. Porque él consiguió trabajo en Sabaneta. Y los mayores entraron a trabajar a Rossellón. Ah, también. Como Conrado. También a Rossellón. Y Hernando. Esos tres mayores, Israel, cuando eso, no, no, pero esos tres mayores, entraron a trabajar a Rossellón. Entonces ella, mi papá, con la ayuda de ellos y todo, nos trajo a Sabaneta. Y ya, ya estudiamos, yo también estudié en una escuela en Sabaneta. Y él estudió en la primaria, ¿no? Para él por Sabaneta. Y ya después entró a la universidad a aprender eso. ¿Y se vinieron a vivir aquí a Ambigado? Entonces ya cuando los muchachos trabajaban en Rossellón, por ser ellos nos dieron la casa del barrio obrero. Ah, sí, la casa del barrio obrero. En el barrio obrero, que era de los trabajadores de Rossellón. Entonces nos dieron esa casa y nosotros nos díamos a hacer cuenta de Rossellón. Ah. Por ser los tres trabajadores. Entonces ellos ya compraron el terreno de la casa que era de mi mamá. ¿Usted se acuerda bien? Que ahora es un edificio. Sí. Por las losas de los Chichí hacia abajo. Por esa cuadra. Entonces ya los tres muchachos, pues esos tres hombres, compraron ese terreno. Y mi papá ven, yo lo hizo un sol y hizo la casa. Y entonces ya nos quedamos aquí, pues ya hicimos la vida aquí. Muchos años. Nos trajeron muy jóvenes. ¿Y usted se vino para esta casa cuándo? Noviembre del 81. Noviembre del 81 la compró. Ah, pa' esta, pa' esta. Pa' esta, sí. Pa' esta, en noviembre del 81 la compró mi papá. La compró, sí. Yo ya estaba casada. Ya estábamos todos. Ya estábamos todos casados. Esta casa era... Pero fue en noviembre del 81 cuando nos pasamos. No, pues sí. Ya me comparto, pues era la casa. La compró a la esposa y un tío mío. Que es muy lejos a la esposa. Ella estaba bregando con inquilinos. Porque eran las dos casas. Esta y la de abajo. Pero abajo la compró Don Jaime de Piña. Ah, sí. Entonces Don Jaime compró ese, y Jota compró ese. Mi marido. ¿El hermano de Piña o el papá de Piña? De Omar, no de Piña, de ñato. ¿Del qué? Ya porque él se hizo famoso aquí en el Vigado también. Ah, no, no, era primo de él. Pero entonces de Don Jaime. Entonces, con toda vez compró esa casa ahí abajo. Y mi marido es. Ya cuando el marido se murió, y te llamó este mamí. Ah, ya. La herencia. Mi mamá, era de marido. Eso fue un hijo admirable. Era un hijo admirable. Mi mamá para él, era lo más grande que tenía. Él se le provocaba cargarla. Él de todo. Era una exageración. Él mimaba mucho la gente. Y era muy respetuosa. Con nosotros, conmigo fue muy bueno, con mis hijos. Fue muy bueno con mis hijos. Muy bueno. Y entonces, qué más le puedo contar de él. Él fue muy bueno. Y nos dio, pues, la mataba y otro nieto a nosotros. Fue una cosa bien. Eso no esperaba. Nunca pensaba a uno que le iba a pasar eso. Pero a él era porque lo estaban, ¿cómo le llaman? Es que le quitan plata cada mes. Ah, lo estaban extorsionando. Extorsionando. Y él no contó. Ah. Él no contó. Porque a él lo amenazaba. Que si contaba, mataban a Pacho. ¿Usted conoce a Pacho? ¿Dónde lo sé? Ah, sí, claro. Que ha sido tráfico. Uh-huh. Que lo mataban y él de miedo. Que ese muchacho ya quería mucho a sus sobrinos. No sé, a mí se quedó callado. Y a mí eso me lo contó. Después de que lo mataron, me lo contó un primo de nosotros. Ah. Lo que pasó es que Otoniel en sí tenía platito. Uh-huh. Tenía plata. ¿Por qué? Porque él era un muchacho muy vicioso. Y no, no, y él, él sí, él vendía un cuadro, era cariño, era por millones que él vendía un cuadro. Ah, eso es otra cosa. ¿Él sí alcanzó a vender muchos cuadros? Sí, alcanzó a vender cuadros. ¿Y para qué? Para que la extorsionara, la se lo llevaba. Bueno, cuando él lo mataba, él tenía plata. Uh-huh. Me atendía a Dorín detrás del banco, todas las vacías. Uh-huh. Todas las vacías. Le robaron todo. Y a él le robaron todo, él tenía que dar. Y como uno dio SMS, ahí fue donde lo mataron. Uh-huh. Y una vez me dijo a mí, es que Cristiano trata para darle gasolina al carro. Y yo, pero usted no tiene plata. Y me dijo, ay, no, pregúnteme nada. Y me dijo, ¿me préstale? Y yo, claro, yo sí le presto. Y le doy también, si quiere, pero me aterro. Usted dice, ay, mi amigo, elegante, usted me présteme de a mí. Y me dijo, no, no, no me pregúnteme. Y ya lo tenían sin plata. Uh-huh. Y entonces, para echarle gasolina al carro, uno tenía que ir a la librería, pero ya iba a ir a salir a dar las clases. Yo le decía, ¿está bien de plata o le doy? No, espérate, a ver que no, no, todavía tengo aquí un poquito. Y tenía las libretas de banco, estaban básiles, básiles. Esta es una obra de Otoniel Bustamante. Que no lleva de una banca. Leyenda medieval. Ah, es una heroína. Pero ahí está. Era una esposa falsamente acusada y repudiada por el testimonio de un pretendiente rechazado. Sí, es ella. Usaban por infidelidad o alguna cosa, pero era el tipo resentido. Usted va a una librería y consigue este libro en él. Ah. Hasta que estaba reacusado. O sea, que ella lo rechazó a él y entonces él le inventó una historia para degradarla a ella. Exacto. ¿Cómo se dice? Entonces le hizo una calumnia. Y eso se ve mucho. Sí. Hablan mal de la mujer porque no les da nada. Aceptan insinuaciones. O sea, que él hizo una réplica de esta imagen. Exacto. Ah, sí. Esa es la chinca. Sí, a mí la pintó él. Esa es mi mamá. Esas son las edades de mi mamá, ¿entiendes? Ah, toda la historia de su mamá. Cuando tenía esa historia, pues, él lo pintó él. Ah. Bueno, estos niños que hay acá son los nietos míos. Aquí están los dos de Sandra. Ah. Aquí están los dos de Bolne. Ah. Los pintó aquí en el, los sentó ahí en el mirador y los pintó como que estuvieran en un lado. Vea. Vea. El que está aquí en Currujaito, Sebastián. El jugador, el que fue, ¿verdad? Julio. Sí. Y el que está, a ver, ¿cómo es? Espere que Sandra es la que sí sabe bien cómo es. Por eso es que yo, a mí me gusta. No importa, no importa. Dígame lo que sepa. Sandra. Ella me estaba explicando ese de los niños. Ah, que dígale de los nietos. De los niños, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los suyos? No, el niño, el que tiene Julio, era el que estaba en la piedra sentado, pero sin la paloma. Ah, el otro que está ahí. El de la paloma es Carlos Andrés. Sí, el otro grande es Johnny. Ah, el que está parado. Sí. El Johnny. Este es Johnny y, o sea, que los dos que están acá son suyos. No, no, el alto es un sobrino. Ah, ya. El que está sentado sin paloma es el hijo mío y el otro es otro sobrino. Ah, y los dos que están atrás. Ah, no, esos dicen los ingenieros. Imaginar, imaginarios. Ah, no, 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 no. Pintando ese cuadro, los niños eran felices pues ahí. Claro, felices. Riendose. Y se movían. Le hace el favor, no se me muevan. Bueno, entonces llegamos acá. Sí. Este es mi papá y mi mamá cuando de casar. Ah. Sí. Y estos son todos mis hermanos. Nosotros fuimos diez hermanos. Diez hermanos. Diez hermanos. Usted sí debe haber conocido una de tantos. No sé. Otoñel. Otoñel, entero Otoñel está allí. Entonces acá, está Otoniel, de Otoniel es este. Ah, cuando estaba más joven. Aquella soy yo. Esta. Esta soy yo. Esta es Morelia, mi hermana, que usted la debe haber conocido. De pronto. Sí. Esta es mi hermana. Mi otra hermana, Doralde. Este es el otro hermano mío. Aquella es el menor que puedo. Y allí quedó uno a lápiz. Entonces allí era uno que crió mi mamá. Pero no alcanzó a pintar Otoniel cuando lo mataron. No lo terminó. No lo terminó. ¿Listo? Bueno, allí. Bueno, vean. Esta. Y la de la otra esquina son las casas de Sonzón donde ellos vivieron. Esta es la iglesia Santa del Trudis y esa es la iglesia de Sonzón. Y esta de la mitad fue la casa de allí donde ellos vivían. Aquí en Envigado. Ah, esta. Esta. De donde vivía Otoniel. Ahí vivía Otoniel. Ahí vivía Otoniel. Ahí vivía Otoniel. Ahí vivía. Ve, me voy a dar la pasadita por allá para... No. Ya cambió. Este es un edificio. Ah, la tumbaron. Sí. Cuando él se murió, ellas vendieron la casa, entonces la hicieron un edificio. Ah, bueno. Entonces allí que se nos quedan. Este lo logró coger el escudo. Y ese escudo es el de Sonzón. El de Sonzón. El de Sonzón. Y vinieron a vivir aquí ¿hace cuánto? Hace muchos años. Se tenía doce. Hace por ahí setenta y... Nosotros llegamos a Sabaneta. Nosotros llegamos a Sabaneta. A ver... Hace setenta y dos años. Nosotros llegamos a Sabaneta. Nosotros llegamos a Sabaneta. Hace setenta y cuatro años. Béa Otoniel. Estudió en Sabaneta. Pues era la primaria. Y en la Universidad de Antioquia. Hace artes plásticos. Hace artes plásticos. Hace la pintura y todo eso. Todo un artista. Por eso lo estudió. En la Universidad de Antioquia. Y en la Universidad de Antioquia. Bueno, y a esta señora, él le pagó una señora para que se llegara a pintar. ¿Eso fue en el Salado que él iba mucho? Iba mucho. Al Salado, al Borro de la Paila y también lo había hecho así. Se le pagó a la señora para que se la dejara pintar, nomás venía a ellos, sí. ¿Y el niño? Estaba allá con la señora. Con la señora, sí. La casa era así tal cual, una casa muy pobre. ¿Del Salado? Ajá. Bueno, Ángel es mi papá. También los que están en los lados tienen la sedad de él. Cuando él estaba niño, adolescente, por aquí abajo, aquí de adolescente, aquí ya más madurito, y le quedó faltando uno allí. Sí, no alcanzó. No alcanzó, no lo dejaron. Y esa virgen es la restauró hoy como Santa Arturis. ¿Será Santa Rita? Ah, no es Santa Rita. Santa Rita. La samaritana. Si no que sea ya tantos años. Claro. Colección de cristos de… De muchas partes. De muchas partes. A donde iba él… O alguien iba a ir allá. O sea, él… Él… Él enseñaba… Él enseñaba la pintura… A… A las señoras. Sí. Él tenía muchos… 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 Para enseñar la pintura. Usted no sabía de eso. Sí, porque él me enseñó a mí también. Entonces, la gente que… Era gente pues de plata. Ay… Otro niña le dice, no puedo venir estos días porque me voy para tal parte. Ah, váyase, pues no nos olvides traerme el Cristo de… Lo mismo que él me dijo cuando yo estaba pintando un cuadro de San Roque. Sí. ¿Sabes qué me dijo? Es que… Ah, no, es que para eso me tiene que llevar a mí. Sí. Que yo lo tenía que llevar a él para saber cómo era el agua que yo estaba pintando allá. Aquí hay un Cristo de… De todas partes. De… 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 De México. De todas… De donde iban a pasear le traían el Cristo. Y vea, qué maravilla hizo su colección bien organizadita. Faltó la mía. ¿Cuál es la historia de este cuadro del tamale? No, también un pelado que estaba ahí comiendo un tamale en una finca y le… Lo sentó y lo pintó. Ah… Eño, él se sentaba en el suelo y en la baldosa. Sí. Usted pasaba. Y cuando me lo pensaba decía, venga, venga. Y lo miraba y lo había pintado a uno. Pero el niño, el del niño… De… Sí. Ahí fue donde mi papá… Donde mi papá… Dijo. Qué lindo, hermano. Una piedra. Pero hay que saber la técnica para conservarla. Tiene que averiguar usted de pronto en la de Orarango y con el Centro de Historia. Ellos que son los que manejan todo eso… Por eso y que no se vaya a deteriorar porque eso es una obra de arte. Este fue un regalo que le dijeron a Otoniel. Y él lo restauró. Sí. Y aquí quedó en la casa de doña Rubiela. Porque la talla es una obra muy bonita que también se está trabajando acá en Envigado. Sí. Con la gente. Yo sí veía que la gente… Ah, pues claro. Se ayudaba mucho a la gente que tenía necesidad. Sí, porque yo me acuerdo que… Cuando él me enseñó la pintura a mí, yo compré los materiales. El esposo de una tía mía me ayudó con los materiales. Y él me regalaba las clases. Ah, eso. Él me regalaba las clases. Él me decía que cuando yo tuviera plata, que le pagara. Imagínese. Que cuando yo trabajara, cuando yo ya tuviera plata, que entonces yo le pagaba las clases a él. Sí. Se nos fue. ¿Pero usted siempre hizo cuadros con él? Se nos fue, sí. Yo tengo unos cuadros. También los regalé. Me quedaron unos y que yo tampoco quería llenar la casa de cuadros. Ah, sí, sí. Entonces yo quería era decorar la casa, que mi casa estuviera decorada, pero por cuadros míos. Entonces, sí me quedó ahí el corazón de Jesús, que él mismo me daba indicaciones de cómo lo iba pintando. Sí. Ah, yo lo traje para mostrárselo. Sí. Aquí lo tengo. Y paisajes, yo pintaba paisajes. Entonces, alcancé a pintar como por ahí unos cinco o seis cuadros ahí en las clases con él. Y después de eso, ya yo pintaba aparte y pinté también murales, pero todo con las enseñanzas que él me dejó. Él tenía mucha gente, él hasta lo último. Hasta lo último. Hasta lo último. Él enseñaba, tenía grupos en, era los que tenía en el poblado. ¿A dónde no tenía grupos él? Porque tenía que ir distintas, en la semana, pues, distintas partes tenía que ir. Tenía un día para cada curso. Para cada, para, se reunían varias señoras en una casa. Uh-huh. Y varias señoras en una casa. Entonces, ya tenían padecería. Pongamos un rune. 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 Qué bueno. Y es que tenía un arco como también al que enseñaba. Sí. Él sabía enseñar y la gente le aprendía fácil. Le aprendía fácil. Sí. Y, bendito sea tu voz. Qué tristeza. Qué tristeza de la niña. Él perdió una persona toda. Era muy conservador, pero no era muy de la política. Era más de lo espiritual. Sí, porque nosotros, pues, todos, pues, yo no sé mis hermanos, los hombres, a lo mejor. Yo sé qué políticas eran ellos. Sino más bien como familiar y como lo del entorno. Todo. Le gustaban como los retratos. Las fotos y todo. Y todo. Sí, él le gustaba. Pero él pintaba más que todo la pintura de él. Era vendiendo. Le encargaban a él. Ah. Le encargaban, sí. Ah, ya. De eso, de la plata de él. Vivía del arte. Vivía del arte. Vivía del arte. Él llegó a hacer exposiciones. Yo creo que sí. Él llegó a hacer unas exposiciones, pero te digo que sinceramente que no me acuerdo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En qué naciste? 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 Bueno, doña Rubiela, muchísimas gracias por esta colaboración tan grande. Esto es como en memoria de Otoniel, porque él se lo merece. Una persona tan buena que logró hacer muchas cosas. Lastimosamente no pudo terminar, pero logró hacer mucho. Muchas gracias, muy juro. ¿Laần? Bueno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.